El pastor ha dicho que Dios ha revelado que eliminen el Facebook y hay aquí hermanos y hermanas que tienen Facebook y caen en pecado había tenido que bloquearle a un hermano su carnet porque su foto la he visto en un celular y con una inscripción, no de cristiano, sino de mundana una mujer mundana escribiéndole allí le ponen su foto y le ponen inscripciones no de cristianos Gloria a Jesús, eso me viene acá, mire que terrible pecado primero, el Señor reveló no use Facebook porque el Facebook no es una cosa para la salvación usted quiere andar con un celular para comunicarse, comuníquese con un celular internet, yo le dije que nosotros utilizamos el internet, utilizamos el WhatsApp para muchas cosas, con el WhatsApp enviamos nosotros fotografías para un transmisor para la compra de un equipo, le mandamos al que va a comprar así de este modelo lo compra y lo resuelve, es muy importante pero hay que saberle dar buen uso pero el Facebook no tiene nada que ver, el Facebook es simplemente para chismosear para enterarse de la vida agenda, que dice el de allá, que dice el de acá y para también, Gloria al Señor, entrar en pecado para eso es el Facebook, no es para otra cosa, Gloria a Jesús y acá hay hermanos y hermanas que tienen Facebook cuando ya se les ha dicho que no lo tengan que está viviendo en la carne, pensando en las cosas de la carne pensando en el pecado ese es vivir en la carne, un ejemplo, Gloria al Señor y Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús digo esto para los que no andan según la carne sino según el Espíritu, para eso no hay condenación anda según Él ya, usted es un joven, una joven quiere casarse, casarse pero ore a Dios para que el Espíritu Santo le revele con quién se va a casar y no esté por ahí dando pena hablándole a una hermana o a otra hermana la hermana también hablándole a la hermana porque en ese caso es la hermana al hermano y yo le digo, ¿a quién le ha dado usted foto? no, yo no le doy la foto a nadie pero su foto está andando por el celular de repente la hermana se lo envía para él para que lo vea él pero eso lo ven diferentes personas y esas otras personas lo mandan a otras personas a la luz que envíe ya, cuidado, usted no mande fotos de otra persona si nadie le autorice que usted ponga la foto en su celular ¿para qué? no, no haga eso el hermano se humilló y dice, yo no le hago fotos pero se la ha sacado posiblemente en la foto se la ha puesto en su celular y le ha puesto una inscripción abajo una inscripción mundana Aleluya, ¿quién me ve? ya, que si usted lee eso y ve la foto quiere decir que esas personas tienen relaciones carnales porque tiene una inscripción abajo ahora Señor Aleluya, ¿quién me ve? y esta persona fue obrera ya dejó de ser obrera ahora es miembro nada más porque es insensata no sabe ni a quién le está sirviendo ahora lamentablemente va a dejar de ser miembro también gloria al Señor está mal está mal así eso se llama vivir en la carne pensando en las cosas carnales gloria a Dios Aleluya, aquí dice la palabra de Dios porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios estos son hijos de Dios Aleluya, ¿quién vive? gloria a Dios cuando somos guiados por el Señor decimos una palabra y eso acontece por allá por Bambamarca había otro caso el hermano que la vez pasada oró por una mujer que el rayo le cayó acontecido otro milagro con él ya él estaba haciendo un culto y lo han querido asaltar cuando él regresaba a su casa ya de noche pero gracias a Dios que según dice él iba sin linterna de repente había luna y los alcanza a ver que estaban escondidos detrás de unos matorrales y él conoció a la persona y él sabía que esa persona es ladrón delincuente los delincuentes deben de arrepentirse porque si no la ira de Dios les cae y muchos de ellos ya tienen gloria al Señor la última oportunidad por eso que hay muchos delincuentes que terminan muertos así por así y ahí entonces pasó unos días y el hermano lo encuentra le saluda y lo reprende le dice usted me quiso asaltar la vez pasada no le dice ¿dónde? estabas allá y yo me fui por acá gloria al Señor y el delincuente le reconoció que sí que tú eras hermano le dice si yo era el que venía perdóname hermano si quise asaltar le dije pero yo no sabía que eras tú yo pensé que era otra persona y el hermano le dice si hay yo o otra persona arrepiéntete porque Dios te da la última oportunidad le dijo la palabra palabra del Espíritu Santo como dice Mateo 10 20 abra su Biblia allí por algo dice así Mateo 10 20 gloria al Señor aleluya usted dice la palabra y eso va a acontecer Dios te da la última oportunidad le dijo ya y pocos días se va con con sus cómplices de asaltos compañeros por allá por Ancas han asaltado parece que un banco y han robado muchísimo dinero se van a un lugar a repartirse y como este que quiso asaltar al hermano era el jefe de la banda agarró más dinero y uno de los otros saca el arma y le dispara ahí mismo en pleno robo y ahí se cumple lo que le dijo el hermano la última oportunidad Dios te da yo te perdono Dios te perdona pero te da la última oportunidad y fue la última oportunidad volvió a robar y se acabó y se acabó para siempre y se acabó y se acabó y se acabó la última oportunidad